Bueno, visitamos este espacio que cumple nada más y nada menos que ya dos años desde que volvieron a abrir como matrimonio esta propuesta que, bueno, ha sido, digamos, un sacrificio importante para ustedes. Sabemos que tienen su actividad paralela en el campo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Badele, y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, contame un poquito la experiencia. Yo creo que estas expectativas los han superado a ustedes, ¿no? Sí, bueno, estuvimos altibajo, digamos. Bueno, ahora con el tema de la pandemia, el tema de la venta de cortes para la parrilla disminuyó un poco, pero el tema, digamos, de que no hay juntadas, digamos, grandes y, digamos, fue un golpe económico también y por ahí esos cortes, digamos, la gente no los busca, pero bueno, al tener muy buen precio y muy buena calidad se siguió bien las ventas. Yo recuerdo que ustedes empezaron viernes y sábado. Sí, sí, al principio era únicamente viernes y sábado. Y la demanda del público ha hecho que incorporen más días, que eso está bárbaro. Sí, casi, casi toda la demanda, ¿no? Sí, sí, ahora estamos de miércoles a sábado. Bueno, un lugar que de a poquito ha incorporado algunos alicientes como algo de bebida, la leña y el carbón. Es decir que lo principal para el asado y más allá de eso, algunas otras cosas que en el momento se puedan llevar son las que se van sumando al espacio que prioriza el sector carnicería. Sí, o sea, se empezó a llegar en la parte de almacén, digamos, producto de primera necesidad, digamos, para dar un poco más de opciones, digamos, en el momento. ¿Ha sido difícil, Caro, como mujer, como mamá, poder acompañar a Damián en este proyecto ya con dos años? ¿Cuándo fue el aniversario? El 20 de julio es el aniversario, va a ser ahora, el próximo lunes es el aniversario. Justo con el día de adelante. Exactamente, justo empezamos el Día del Amigo. Digo, porque bueno, más allá de eso vos tenés tus chicos pequeños aún y bueno, había que organizarse en el aspecto familiar también, ¿no? Sí, sí, también, eso sí. Bueno, vos sos la cajera acá. Sí, lo principal por ahí sí. Bueno, más allá de todo eso, recién nos diste datos muy precisos en cuanto al consumo o la preferencia del público. Empezaste teniendo qué y ahora qué es lo que hay. Bueno, trabajamos ahora todos los cortes vacunos, un poco de elaborados de pollo. Ahora que hace más frío, digamos, se apunta más a cortes para horno, horno parrilla, digamos, como el vacío del matambre y aflojaba un poco la venta de asado. Pero creo, o sea, se sigue vendiendo fluido, digamos, o sea, la gente no ha dejado de consumir. Bueno, la inflación en este caso no se nota, que eso es bueno para ustedes, que son los que comercializan. Y sí, en ese caso la carne o lo que es la comida siempre se sigue vendiendo. Bueno, para el Día del Amigo, ¿cuál ha sido la preferencia del público caro? Bueno, y por ahí los cortes para la parrilla, para el horno, lo que es asado, las achuras también, muchos choricitos se han vendido para choripanes por ahí. Bueno, economizar es una forma a través de esa propuesta, ustedes tienen hamburguesas también. Es decir, si se quiere, se puede. Sí, sí. Tengo una variedad de elaborados también. Así que, bueno, los esperamos y vamos a tratar de vender el mejor servicio. Bueno, ¿cómo se organizan para mañana? Y sería mañana, ya el domingo, ¿no? Sí, ahora sí, nos queda mañana. Estamos de 8 y media a 12 y de 16 a 19 por la tarde. ¿Les han dejado algo, Damián, o queda poco y nada? No, no, nos preparamos bien este fin de semana justamente por el Día del Amigo. Queda un poco. Bueno, lo importante es eso, ¿qué queda, no? Porque sabemos que la carne de acá es muy particular, es muy preferida por la gente. Sí, sí, la calidad y el precio también vienen mucho a la gente. ¿Les gustaría agregar algo más? Agradecer en estos dos años a nuestros clientes y amigos. Y, bueno, estamos realizando un sorteo. Con su compra ya participan, digamos, el aniversario para un asado para cuatro personas. ¿Cuándo es el sorteo y cuál es el formato del sorteo? El sorteo lo hacemos el otro fin de semana. Entregamos acá papelitos que la gente completa con sus datos después de la compra. No, 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 nero, no, no. No, 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 no. Gracias.